Es todo papu, me tocó primero Sorry man, ando escuchando música porque mi jefe está cocinando pero te voy a desmadrar Déjame atravesar el viento por las caguamas Y ni vi que modo era eh, pero vas a empezar tu primero así que... Te voy a matar papu Quiero ser el único que te muerda la boca Te voy a matar maldito rusia, no te la vas a acabar Ya... Au... Viviendo de esta boca, que eres mal tan amada Vamos morro, a los putazos Chin, sobrevive tigre Chao papu Fuego Vamos, muere Sus pinches 5% de batería, jajaja, a la se te apague el celular Déjame atravesar el viento por las caguamas Déjame atravesar el tiempo que tuvimos Porque yo quiero sentir una corte de ser dormida Con tu sonrisa, con tu sonrisa, con tu sonrisa, toda mi vida Muere, muere, no por favor Dios, no, no la mates Mátame, mátame, sí, sí, cárgale Ah, demonios, parálisis Llame, GG Bye, bye Tienes que matar a Chin Lo tienes que matar, papu Dale, dale, dale Desgraciado, ¿no la mataste? Ojalá te stun, eh, ¿no? Ah, bueno Me lo tengo que arriesgar, Nimo Bien, bien Dale con todo, chiquito No vas a matarme, Nimo Ahora sí, que empiecen los putazos Ah, adivina quién bajó para ti Vamos a ver Come on, papu Ah, suculencia, eh Ah, adiós Ah, ay, ay, ay ¿Qué? No No mames Qué mamada Pinche suertudo, Zara No hay bronca, te voy a hacer mierda ahorita Carajo Perdona, bebé No, no me voy a rendir No Ojalá también reíba mi Orshidashiro Mira qué infeliz eres No No Ya, Chirios Ah, es todo Yo también reiví, perra Todo Esperte No, no, te vi No te mueres, zorra Ah, ya estuvo Te salvaste, me neta, eh En serio No te preocupes Ya no vas a durar mucho Se te acabó el Raid aquí No te he dicho de la humillación doble que te va a hacer Público al equipo No pasa nada, papu Vete Vete No te buscas de mí Te voy a matar, maldito Sí, sí, sí Sí, sí Ah, ja, ja Vivo No pasa nada O sí puede pasar Lo único que tengo es de que Guedes puede revivir a uno de esos dos Si tengo suerte Ya gané Por favor, no me mates No Ah, qué desgraciado Ya, se te acabó el Raid, amigo Epa Ah, ja, ja, ja Sí Ah, ja, mira, pues yo lo mismo No manches Adiós, guapo Dile al Trixido que te saque del equipo Sa, 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 sa Y sa, sa, sa Bueno, ya estás, ven Te puedes ir a dormir a gusto Sáleme, buena partida Otra victoria para las garras de Gato, man